Hola, el día de hoy les voy a enseñar a cómo consultar las calificaciones de sus cursos. Dentro del curso vamos a la sección de evaluación, calificaciones y ahí se despliega el listado de calificaciones de todas tus actividades. En este caso nada más tenemos calificadas una, dos, tres calificaciones. Y eso es todo. Aquí puedes imprimirlo si quieres o consultarlo. Espero te haya servido este tutorial.